El Polideportivo está ubicado en la esquina de las calles Salvador Ferrer Serra y Democracia, en el corazón del barrio Cordón. Cancha multiuso de básquetbol, voleibol, fútbol sala, aparatos de gimnasia y una pista de patín son algunos de los atractivos del nuevo lugar. Un espacio que apunta a generar un nuevo centro de convivencia e integración barrial a través del deporte. Y tal como lo aseguraron el alcalde del municipio B, Carlos Varela, la directora del liceo número 68, a quien pertenecía el predio, y el propio intendente de Montevideo, Daniel Martínez, quien junto a la directora del Consejo de Educación Secundaria, participaron del evento. En este caso había quedado esto como un espacio de posible proyecto para un espacio deportivo que no se había podido concretar. Y que a mí lo que me parece que es saludable es que en lugar de dejarlo como estaba, ya que secundaria en ese momento no tenía fondos propios para hacer una transformación, pudiera abrirlo a toda la comunidad para pensar interinstitucionalmente en un proyecto mucho más generoso. No solamente para los alumnos del liceo, sino para todos los jóvenes y todos los adultos del barrio que quieran venir acá a hacer tareas de recreación simples hasta deportes un poco más complejos.